El brinco, cae en la silla Oh Dios mío, santo Vuelve el B-reversal Y aquí llega el castigo del Riz El mejor el Tech Throw No hubo antiaéreo Y aquí lo castiga El Chimmy No lo coge Y con la patada en el bofo Salgo de nuevo Dice, no, espérate Ven que yo Me voy a ir Uy, tiro este comangarro al aire Ese combito de Connor Carey Bien peligroso El Throw de nuevo Lo deja en Danger Y de nuevo Ah, pero es sangre La plancha en cross-up Activa la chismosa Hace lo propio Cuidado con el reset No, el B-Chief vino a resolver esos problemas Cuidado Exacto Se están esperando Porque ha sido muy fuerte Oh, wow Se bombeó como el mejor ahí Va Cuidado Trinco Y con el pokeo Lo lleva a la esquina Vuelve la confirmación Stone City Y sigue el dolor Con Vito Bello Con Fireball Vainita Con el Kerry Falló Pero viene Este paro metiendo De ser Lo que va a hacer todo Que precioso Tirar candelas Búscatela Vamos a ver Si es Chicle Que mastica la chiva En la esquina Vichifo otra vez al aire Cuidadito Gaby Bublemo Activa De Vitico Sigue la distancia El Fireball Sale por debajo Muy bien Ahí Y Shefford Tira el antiaéreo Erróneamente Ahora le empata nuevamente 52 segundos por jugar Metió de nuevo Y le aplica Llegó el fuego Pero Pero Están flojos La gente de Vicio Están flojos Mira Estaban muertos Ahí ya Están dando Muchos chances Búscatela papi Sigue la presión Ay Ay Se bombeó Entregó la mano Ahí Damele ahora Adelante Frangilo Vamos allá Robert Chan De parte de Uri de los Santos Un abrazo Gracias por estar con nosotros Vamos a ver Uri de los Santos Que estuvo con nosotros Ya en Las Vegas Lo estamos muchísimo Señores Yo estoy loco Por volver Llegó el trozo Ay cuidado Activo Ay Si lo ruña lo muerde No No metió Uy ahí si metió papito Y de esta manera Ese medio en delay Dijo me va a estrellar No El reversal Y vamos al variable En el intercambio Si cruza muy bien Negre Y sosigue el throw La rebolacha Face to face Rosagate es tan grande Que el cuerpo a cuerpo Envió Lo empata Capitalismo Carlos Marx Karl Marx Ay Ay Y lo tienen ubicado Eso sí Míralo ahí Se castigó Ay por poco Y se acaba ahí Ay papito Tiquita y se acaba El comunismo Pero él escribió El capital Él escribió El capitalismo Para promover El comunismo Y de esto Se pone 3 a 3 Porque Robert Chan Dijo que no le gana A él Y Robert Chan Cuidado Cuidado A manera que no me ha ganado En su vida De hecho hasta pagó Ay Pagó La barredora Hace lo propio Por primera vez Bueno En la última 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 Un punto de daño Máximo Perfecta Cuidado con el Throw Carl El tech throw Es delay Buena de parte De él Intentó el brinco Chanfleado El B-Chief sale De la esquina El B-Chief break Y está a menos 2 Sigue el brinco Y se bombea Como el mejor Con ese D-P Y está uno atrás de otro Ah, pero espérate Camino al Pepo Vamos a ver si Va a hacer lo que hacemos Los macos No Llegó al Pepo Está en nivel 0 No tiene vital Cuidado con el salto Buen tech throw De parte de Carl 29 segundos Al reloj A ver Y más Vamos a dar la oportunidad A todo el mundo 30 segundos en el reloj Se pone agria La piña No estamos en tiempo de piña El juego de Fire Por el patio Esperando el salto Ay sí En el rango mágico Excelente Tiene los recursos Vamos a ver Negre con la oportunidad Aquí Consigue el throw Está ganando ya Pero sale Se bombeó muy bien Y Negre Cuidado Salta Y consigue El John B Ahí automáticamente Él se emociona Llegó Quien con la activación Y le va a pegar el critical Uy falló el combo Cuidado El throw Ahí Le va a bombear a Laura No, no se bombeó Y le pegan el otro throw Y ex sólido Lo va buscando Pegarlo Vamos a ver Cuidado Se va en blanco Se va en blanco Se puso ambicioso Y paga el precio Queda con uno De vital Entonces Él dice Por eso que Franjico Especial CA Hermano Eso disluce Un juego Pero lo que no disluce El juego Es que si usted se retira Siendo el mejor Usted es el mejor Hasta que se determine Lo contrario Eso es así O sea Él no es que está En el salón de la fama Él se retiró Siendo el mejor Ken de la liga Tiene los problemas Uy sí Especialista en estos movimientos La conversión Lo tiene en la esquina Vamos a ver Mantiene la presión Ex sólido Con la oportunidad Aquí El overhead No Eso se quita Dios mío Se lo va a llevar Y de esta manera Laura ahora mismo Puede ganar Una mano más Pero no creo que Como para que lo lleve A lo mágico Sólido De verdad Vino La interrupción El trabujazo Activación De la hora En situación Aquí Que en tu En canta Si Consigue la vuertica Cuidado Uy yo soy Pico